Junto en este mundo La forma en que la miras, me mirabas a mí Me peino y me arreglo, pero ya no es pa' ti Triste fue, en mi caso, que tarde cuenta me di Que todo lo que hacía iba en torno a ti ¿Cómo te sientes tu primera vez en mis horas? Gracias Muchas gracias En mi caso, que tarde cuenta me di Que todo lo que hacía iba en torno a ti Ahora te toca a ti Fama o destrucción El paredón del circo Vamos con el paredón aquí en el Circo de la Mega Buenos días tengan todos Estamos aquí con Joa Tiene 19 años Nació en Ponce, Puerto Rico Se crió en el pueblo de Yalba Estudiante de ciencias biomédicas De la Universidad Interamericana de Puerto Rico A huir, dímelo Funky Oye, Joa, ¿cuándo comenzaste la música? Como tal, solo llevo como tres meses en la música ¿En serio? Sí O sea, que es como un experimento O realmente siempre te ha gustado Siempre me ha gustado Desde los 13 años he escrito música Pero no tenía el atrevimiento de compartirla con mucho más gente De lo que estoy haciendo ahora ¿Y por qué te atreviste? ¿Por cómo? Sinceramente todo comenzó con freestyle Ok Por Facebook Unas amistades me dijeron que lo subiera Y pues, por dejarme llevar Por decirlo así Presión de grupo Pues lo subí Y totalmente Se regó de que tuve más de cien visitas Nice A mi Facebook Y perdona que esté hablando así Pero es que de verdad tengo un frío Y se regó Y ahí Omi Mi manejador Me hizo el acercamiento Para grabar en el estudio Ok Y el response fue bien positivo Me imagino Comence y todo Ya estoy casi al millón En los views Y H Guau Es a rayo Casi un millón de views Un millón Perdóname Es a rayo Eso es una Es un montón Es un video viral No, en verdad Super nice Super nice Claro que sí Mira, y entonces Urbano ¿Por qué urbano? Me siento Como da Tú tienes corte como de baladita ¿Verdad? Tienes corte como de verdad Cada cual La he conocido Pero no sé No sé por qué El cortecito de ella Como cantar con una guitarra Casi como Cani García Y eso ¿Verdad? Sí Me siento como el de Cani Pop bloqueadito Sí Me siento más cómoda En el género urbano De verdad Siento que es como que lo mío Que nací para eso Y en eso estamos trabajando Pues vamos a escuchar el tema Muy bien Vamos a escuchar el tema Hay mucha curiosidad Por escucharlo Señor Y está en YouTube Lo pueden buscar Bajo que en YouTube Yo a Music TV Yo a Music TV Yo a con H Para que lo quieran ver ¿Cómo se escribe? J-O-H-A Ok, muy bien Vamos a escuchar el tema de Joe Que se titula Shot for me La contestación Just for me Shot for me Shot for me Pero un shot de tequila O algo De tequila Black Lo que quieran Ok, bien Yo sabía Yo sabía que venía por ahí 19 años Y tú dices como dijo Black Aquí está Joe En el circo de la mega Ya se nota en mis ojos Que no quiero estar contigo Porque han llegado un par de hombres Porque tengo un nuevo amigo Y aunque sea fuerte carácter Tú sabes lo que digo Ahora me siento insegura Y yo vuelvo y me castigo Recuerdo eso Y más cosas que tú me daban La rosa Y es que en la noche lloro Pensando en que tiene nueva esposa Qué complicado lo mío Cuerpo caliente Pecho frío Tener nuevos sentimientos No baby Ya no es lo mío Y me contaron de ella Qué re feliz Y que ella es bella Y cuando andamos en suspenso Mirando la misma estrella Descubrimos en segundo Un sentimiento profundo Que al destino nos quiere Siempre junto en este mundo En la forma en que la miras Me mirabas a mí Me peino y me arreglo Pero ya no es pa' ti Triste fue mi caso Que darle cuenta me di Que todo lo que hacía Iba en torno a ti Y en la forma en que la miras Me mirabas a mí Me peino y me arreglo Pero ya no es pa' ti Triste fue mi caso Que darle cuenta me di Que todo lo que hacía Iba en torno a ti Ahora te toca a ti Oh, 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 oh A dar tu show por mí Oh, 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 oh A dar tu show por mí Ahora preguntan por qué ando siempre en barras como loca De arriba pa' abajo Bebiendo black a la roca Dicen que canto canciones dedicadas a ti Y lo que muchos no saben Es que me hiciste un infeliz, un desperdicio Eso fuiste tú Gracias a todos tus vicios Siempre mujeres y calle Y yo dándome contra el peso Camino y me preguntan dónde andas tú Y ahí es cuando yo recuerdo que mi reflejo eres tú Y me emborracho No lo hago pa' recordarte Lo hago pa' firme Muente del corazón Yo sacarte Me engañaste Me fallaste Y luego me abandonaste Yo no vuelvo a caer Así que yo por mí Eso me emborracho No lo hago pa' recordarte Lo hago pa' firme Muente del corazón Yo sacarte Me engañaste Me fallaste Y luego me abandonaste Yo no vuelvo a caer Así que yo por mí Date Oh, 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 oh Y en la forma en que la miras me mirabas a mí Me peino y me arreglo pero ya no es pa' ti Triste fue en mi caso que tarde cuenta me di Que todo lo que hacía iba en torno a ti Y en la forma en que la miras me mirabas a mí Me peino y me arreglo pero ya no es pa' ti Triste fue en mi caso que tarde cuenta me di Que todo lo que hacía iba en torno a ti Ahora te toca a ti Oh, 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 oh A dar tu show por mí Oh, 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 oh A dar tu show por mí Oye Ahora te toca brindar por mí Ahora te toca a ti Si quieres yo ir más de los hielos Este es yo Ahora te toca a ti Carlitos Beats Los Cuellos Blancos Oh, me González Ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Verdugo del Paredón Llamar acá a nuestros estudios Oye, M787-622-1111-188-622-622-622-622-mega El Twitter está medio activado Sí, está súper activado Está la cosa prendida aquí en Twitter Está bien activado Está bien activado Al de comentarios inhóspitos Están preguntando cosas como que ¿Quién es ese Miguelito? No, pues No diga eso No para que se lo escribieron No fui yo Eso no se dice Se me casó Vamos a ver lo que dice los verdugos Mira, eh Joa Eh Más de lo mismo, discúlpame Pero es más de lo mismo La La visita tapadita La nenita cantando Tratando de ser el machito No sé, no sé No suena nena No suena Delicadito Como ustedes la pintan Realmente no la he visto No, ella es muy Ella es muy bonita Y muy delicadita Y una muchacha muy Pero 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 No me pinta lo que ustedes están pintando Bueno Pero estoy teniendo que está delicadita Prende la televisión, loco Pero bueno, nosotros pintores Entre el circo.net Para que la vean Para que la vean Entre el circo.net, caballo El rap se trata de eso El rap no se trata de delicadeza El rap como tal es Yo creo que tenga que hacer un millón de views Pero Hasta el más malo allá en El Salvador Tiene un millón de views, ¿sabes? Mira ¿Qué te iba a decir? ¿Qué, Joa? Espérate Chequeale a Joa Si la están escuchando por teléfono Si tiene Si está ella Sí, sí Sí, sí Ah, porque Mira Ok Ella la está escuchando Ok, pues Dime, Joa ¿Qué te opinas? El rap no se trata de Delicadeza El rap se trata de Pues como tal es rapiar Y el rap como tal Ese es el estilo Cantar así No con delicadeza Porque delicadeza Para eso me tiro para la balada Ok Y ese es el flow Contestado ahí Vamos a la próxima Ahí está Tenemos a A Joa A Joa también de la calle Tenemos a Joa Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dime No, todo bien Ustedes Bien Joa, cuéntame ¿Cómo te estuvo Joa? Este no Este está mal Este está mal Este necesita ayuda Este está bien Vamos por un anónimo de San Juan ¿Aquí me anónimo? Hashtag viernes sin valores Dime San Juan Cuéntame Mira, esta canción se llama ¿Cómo es? Un shot Ajá Para oír eso hace falta Como 100 shots Porque hay que estar bien Bien Pero que bien Bien borracho De verdad De la universidad Y olvídate del rap El reggaetón O whatever Porque la verdad Que con esto De verdad que no Oye, pero tiene un millón De views ya En YouTube Eso no es cacarecón Hay algo que la gente La ha encontrado Aunque tú no se lo encuentres Vamos con Ivi de Calle Hola, Ivi Ivi Hola Ivi, ¿cómo estás? Bien, bien Muy bien Ivi, cuéntame Mira, le digo Que se olviden los demente Porque hoy es viernes De lo que era Pero a mí me encantó La letra De verdad la solicito Tiene mucho éxito Gracias Muchas gracias Por aquí dicen Que recuerdan Los convencios de Ivi También Que fueron bien Como que bien Del gran o así Mira lo que ha llegado Vamos a la próxima Nos vamos entonces Para todo alta Con Yaris Hola, Yaris Yaris Hola Yaris, ¿cómo estás? Buenos días, mis amores Bendiciones Yo te bendiga, Yaris Cuéntame ¿Cómo te cae la música de Joa? Mira, de verdad La gente es bien mala leche Sinceramente Yo soy bien seguidora De las músicas urbanas Desde sus comienzos Y hace falta una muchacha ¿Verdad? Con el estilo Que le meta Ella tiene su talento Lo único que le voy a decir Es que lo refino un poco Pero no en sentido De la letra Sino que un poquito Y la L Que la cambie Por favor Por la R Ella lleva tres meses Nada más En la música Exacto Este es el comienzo Pero para eso estamos Tiene break de escuchar Los consejos Me gusta Me gusta Y con una producción chévere Un producto que le meta Y chévere Yo sé que va a quedar bien Así que éxito chica No te quito Gracias Ahí está Omi Ahí está Omi Muy bien Muchas gracias Vamos a la próxima llamada ¿Tenemos quién? A Maricely De San Lorenzo Maricely ¿Cómo estás? ¿Tánce? ¿Cómo estás? Nena ¿Cómo estás? Pam quiero janguer Contigo y con ché Dale Pues dale Fiesta de la calle ¿Cuándo? ¿Porle fecha? Ah seguro Hoy y mañana Así que los días Les voy a tutelar Porle fecha Que el único que va a ver Es a ché Porque Pamela Yo voy a estar a las seis y media En la barandilla Con la tribu de Abrante Así que dale para allá Dale Te voy a saludar Dale Dale ¿Qué opinas de Joa? Joa te pregunto ¿Solo compusiste tú? Sí Ok pues mira La letra me parece cool Me parece que es algo que vende Pues porque la mayoría De las chicas pasan por eso Y les gusta escuchar esas cosas Cuando están deprimidas Más sin embargo Yo no sé si estoy ¿Verdad? Como que un poquito Off con lo del Esto del rap Y todo eso No me gusta No me gustó la música No me gustó el género Y me parece que la calidad de voz Este Tampoco Llama mucho la atención Porque como que Te quedas en un mismo tono Todo el tiempo Entiendo que es por el rap Pero no sé Me parece que si Después te atreves Como que a lo mejor La cambiar de género Aunque si estás bien decidido De acuerdo a la suerte Pero sí creo que tienes El talento para ¿Verdad? Para componer Y montar excelentes temas Pero no sé Por el rap Y la voz No me pareció buena Ok Gracias Por el rap y la voz Bueno recuerda Lo que le gustó Es cuestión de gusto O sea Si a ella no le gusta El rap No le va a gustar Y el estilo de rap Es así Hay críticas buenas Y críticas malas Mari De Guaynabo Por Dobrigo Críticas constructivas También Hola Buenos días Buenos días Mari ¿Qué opinas del tema De Guaynabo? Ya Pues mira Yo no sé mucho De ese tipo de música Pero Solo tengo un comentario La chica es muy linda Yo sí la estoy viendo Por televisión Gracias Mi único comentario Es la adicción Por favor Parece que Muchas veces En la música Se piensa que Tienen licencia Para matar el idioma Y como decía La muchacha de ahorita No es con L Es con F No es pa Es para Eso es todo Yo creo que Ella tiene Mucho potencial Que siga hacia adelante Y siga refinándose Y preparándose Muy bien Gracias Muchas gracias Vamos entonces A cerrar aquí Dale Vamos con Luis Los comentarios Perdón Perdón que era Luis Para cerrar Esta señora Para cerrar Es que estaba Un chau Así que Mucha suerte La gente que te quiera seguir ¿Cómo puede hacerlo Joa? Me pueden conseguir Por Instagram Como Joa Oficial Oficial con dos F Y pues Mi página oficial Es Facebook Me buscan Como Joa Joa Así de sencillo J-O-H-A Joa Mucho éxito Y en YouTube También te buscan ¿Verdad bajo? Joa Music TV Joa Music TV Para que vean el video musical Que tiene más de un millón de views Éxito Este ha sido el Espera Deja parar esto Porque esto se queda pegado En el cuello Y es un lío Este ha sido el paredón Del circo de la mega Nada Mi gente Ya estamos saliendo De aquí de la mega Ahora vamos A ver unos mochis Estamos hambrientos Ejemes Somewhere Topo W convence